¿Sabías tú que Alan Samuels es ahora AutoNation? Sí, la compañía más grande automotriz de todo el país, con 100 mil vehículos de costa a costa, ha abierto sus puertas en Katy, Texas. Somos AutoNation Chrysler Dodge Jeep and Ram, que ahora estamos corriendo nuestro Truck Month. Mes de las camionetas, llévate una fabulosa de 2016 Ram, con un fabuloso descuento de hasta 4 mil dólares. Solamente aquí en AutoNation Chrysler Dodge Jeep and Ram, te estamos esperando en Katy, Texas. Gracias.